¿Qué es el título de Compromiso con la Libertad? Si queremos, voluntarismo, pero la idea es que hay gente que realmente está sufriendo y necesita ser más libre y quiere serlo, pero vive en circunstancias difíciles como los cubanos. Entonces mi idea era vincularnos a gente así, que está luchando por ser libre y que difunde nuestras ideas con otros peligros y también lo que estamos haciendo en Venezuela, ayudando al movimiento libertario. Y de hecho se habló un poco en la exposición, nosotros como defensores del libre mercado hablamos mucho de la distribución del trabajo. Como digo, no todos tenemos por qué asumir esa responsabilidad, pero sí es importante que quienes tengan esa vocación o esa afinidad, o incluso de forma estratégica, entender que acorde más potenciemos la solidaridad privada, más debilitamos al estado de bienestar. Y nosotros nos volvemos de ejemplo de lo que puede ser una sociedad regida por la voluntad y por tanto una sociedad donde podemos hacer más por los otros, tanto por la prosperidad como por la voluntad. Yo creo que el caso cubano es fundamental, o sea, es el foco del socialismo en nuestro continente y también la embajada. O sea, tenemos en todo el continente partidos, regímenes e incluso guerrillas como las FARC. Tenemos el caso de Venezuela que a costa del empobrecimiento de su ciudadanía exportaban tantos bienes a Cuba para mantener a flota el proyecto. Entonces, por un lado, creo que es fundamental que expongamos de qué consiste ese régimen que empobrece, tortura y somete a su población. Y a mí lo que me vincula es ese sentido de responsabilidad, porque mucho se habla de derechos, pero no se habla de responsabilidades. Y eso es algo que creo que el liberal entiende, que nuestros derechos no es lo que nos da, sino lo que no nos pueden quitar. Entonces, más bien nosotros estamos abocados hacia lo que debemos hacer más que de lo que nos tienen que dar. Entonces, bajo esa premisa, la idea es dar. Y el caso cubano es particularmente delicado porque es gente que está privada de lo más básico. Entonces, yo en la exposición hablé del efecto espejo, que es algo que nos podría pasar, porque ya ha pasado en el continente. O sea, Nicaragua está pasando por un proceso de cubanización. A Chile le pasó en el tiempo de Allende y quiso volver a pasar con Bachelet. Creo que una de las herramientas podría ser ir desde la empatía e explicar que justamente nosotros queremos las mejores condiciones para cada persona, en cada lugar. Y por eso conectarnos con personas que están en otras circunstancias y en otras partes lo expone. Y con el ejemplo. O sea, criticamos lo que hace el Estado, pero ¿y qué hacemos nosotros? Entonces, afirmarse y tomar esa causa y enseñar lo que se hace. Y a través de redes sociales hay tanto por hacer, tanto como estamos viendo ahora mismo, a través del audiovisual, redes sociales, difusión, y nos permite conectarnos con gente que está tan, tan lejos. El argentino tiende a ser muy orgulloso de sí mismo y de su lugar. Y si el argentino fuese consciente de lo que fue Argentina antes del proceso populista de Perón y todo lo que le sucedió, podría entender cómo las generaciones previas se enriquecieron. O sea, basta con ver la arquitectura de lo que fue otro tiempo y un poco levantar ese ánimo. Porque de lo que se alimentan los regímenes populistas y que Macri fue uno más, porque él gobierna para la gente que tiene y de hecho ha gobernado más para sus enemigos que para sus aliados. Entonces, levantar ese ánimo, porque el populismo se alimenta de tu debilidad, de tu noción de que tú no puedes sin que el Estado te ayude. Entonces, más bien, usar ese orgullo, levantar la cabeza y decir, si pudimos antes, podemos ahora. Y que vean no solo lo que ha hecho la mano de obra humana, sino los recursos que tienen, los recursos naturales, el clima privilegiado, la tierra tan vasta. Y es un país más bien poco poblado, hay tanto por hacer en tanto lugar. Y es divertido, es lindo el Congreso porque ves gente que por ahí conocías solo a través de redes sociales, gente que está en países que no solo no has ido, sino que por ahí, no sé, te conectas enseguida. Y es interesante porque ves distintas perspectivas. Ahora, por ejemplo, hubo un par de socialistas presentes también, que fue interesante para contrastar y creo que fue importante porque si no, se vuelve lo que se dice en inglés, echo chamber, que es una cámara de eco, que solo escuchas más de lo mismo. También hubo un par de presentaciones que planteaban, bueno, ya que existe este sistema, cómo podemos adaptarlo. Y es divertido porque te da una plataforma para difundir tus ideas, proyectos que por ahí tú solo impulsando es difícil.